Me extraña que tipos sensibles como ustedes no vean lo que pasó en la calle todo el día. La gente habla de esto, del 9 del 12. Ustedes son distintos a toda la sociedad. Son seis tipos distintos que hablan desde arriba. No, señores. El fútbol es solamente el juez. Ustedes no le dan oportunidad al público. Lo de River fue una pavada. No fue una pavada. Quiero decirle a Guadani, cuando yo hablo de que Cardona y Tebe no corren, estoy hablando, en realidad, de que no tienen obligación de retroceder. Está claro de esto, esto es. No que no corren porque son fígolos. Lo pasaron por arriba y va a ser terminado. Estaba cansado. Muchachos. Cuando jugaba a soltarlo. Acepten. ¿Por qué jugó mal Boca? Porque lo pasó por arriba. Acepten porque lo pasó por arriba. No se puede poner como argumento que estaba cansado. Un equipo que jugó mejor. Aceptenlo. Díganlo que quieras poner a este a Camonés. Tres partidos en una semana jugaron estos jugadores. Los pasaron por arriba. Con lluvia en Brasil. Bueno, no, no es el problema. En Córdoba lo guardó mucho. Y ayer lo mismo. No, no, pero no es el problema. Acá lo tienen que arreglar eso porque hasta hace tres días decíamos que Boca tenía dos planteles que jugaba dos veces con planteles distintos. ¿Algo pasó, Carlos? Entonces hoy ya decimos que están cansados porque juegan todos los mismos. Yo digo que todos tienen un partido así muchas veces y por lo general quedan eliminados. Sí, pero estuvo así de quedar afuera. A nada. ¿Cuál fue el mérito de Boca? ¿Sabes cuántas veces hubo River a nada de quedar eliminados? Si no querés poner como excusa, vale. Si no... No, 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 no. Pero vos hablaste del cansancio. Fue una decisión del entrenador que el fin de semana repitieron. Sí, claro. No creo que sea cansancio. Entonces, para mí no tiene que ver con el cansancio. Yo tampoco. Yo te digo... Yo insisto que tuvo una oposición más seria de toda la que había tenido el año. Perdón. Fue un partido pesado en Brasil con un campo pesado. Volvió, viajó a Córdoba. Sí, todo lo que vos quieras. Te voy a decir algo. Para mí, después de este partido, Ruso, mirá que está preocupado. Claro. Con la cuarta. Tiene que ver cómo va a armar para tener fútbol. Porque cuando le quitan la pelota, viste lo que pasó. Sí, porque fue... Lo desbordaban por todos lados. Sí, porque fue un golpe, aparte, inesperado. Yo ayer decía algo que el chavo en el chat nuestro me decía, es demasiado lógico. Lo que le pasó a Racing en el Maracaná, que es jugar muy mal y pasar, era algo que necesitaba Racing. O sea, porque siempre te sale mal. Boca, esto, esta actuación, es reavivarte fantasma. No el fantasma del 9-12. Llena de dudas. Fantasma. Te llena de dudas porque venían muy bien. Y yo le creo más, Sebastián, siendo intangible, que a la cuestión física, a la cuestión anímica, cuando ya arranca un partido y ves que ya no es tu partido, ya no salen. Salvo Izquierdos. Y te ves un poquito, por pura jerarquía, todos muy por debajo de su nivel. Pero muy por debajo. Entonces, vos no podés atribuir a todo físico. Andrada tuvo mal y no tiene un problema físico. Y ahí, Dani, sí es, y sí es, y sí será, y hay que ver si puede salir lo más rápido que tengan los argumentos. Es el golpe a la confianza de Boca. ¿Qué es eso? O sea, hay un golpe muy fuerte a la autoestima de Boca, que lo puede recuperar rápido. Y además, insisto, o sea, Racing no es una máquina y Racing no pasó cambiando, más allá al valor épico. Esto es lo que te decía, fíjate los penales. Viene esta imagen. Bueno, ¿qué te dije? Acá está bravo este momento. Pero no, pero no es el 12, Nero. Viene esta imagen, eh. A ver, Boca en penales, estaba, Boca estaba entregado. Sí, mucho para perder. Entregado. Mucho para perder. Entregado. Es más, cuidaba que no le hagan el segundo gol que le hagan los penales. ¿Sabés lo que hubiese sido para Boca hoy? Sí, pero ¿por qué tan rápido, pollo? O sea, ¿por qué estaba derrotado si no había perdido? Está bien, pero los penales son una nueva vida. No importa. Pero vos, a los penales son una nueva vida. No, no, Cholo, pero eso fue muy superado. Anímicamente. ¿Vos no creés que perder ayer, como estaba ahí al límite, al límite, con las caras confugidas, que perder ayer en esa fecha era un estruendo? No, no, vamos, muchachos, no desconozcan lo que tienes en la calle. Habló, esperad, esperad, esperad. Se sintió superado y ir a los penales, vos sí. Por eso, pero te han caído, Carlos. Y te caes porque vos decís, gané de visitante, que no es fácil ir. No eso lo entiendo, pero igualmente me sorprendió la cara. Vení con un gol a favor de visitante y de pronto te bailan en tu cancha, mierda, te tumban. Yo me resisto a pensar de que Boca es un desastre, Boca ayer fue un desastre. Pero nadie dice que Boca es un desastre. No deja de ser candidato en la Copa Libertadores. No, no, no. No deja de ser candidato en la Copa Libertadores. Y esto que está parejo es debido a lo que vieron anoche de Boca. Porque si anoche Boca pasaba al Inter muy superior, esto era diferente. Porque Racing no jugó mucho mejor que Boca contra Semana Racing. Se diaria fue la figura. No sé si no se diaria fue la figura. Ahora, claro, lo que dice Daniel, para Racing fue una bendición haber pasado como pasó. Y para Boca es, la verdad, es un atenuante más que hoy. Ahora, ¿Boca de qué zafó? ¿De qué zafó? Primero, primero, de un escándalo, porque hoy se estaría hablando. Sí. Ruso, no cambio. No cambio. No tienen jerarquía para Le Pesa, el 9 del 12. ¿El planteense? No tienen... ¿Por qué no jugó Mauro? Hay jugadores perdedores. Otra vez la imagen de la derrota. Los jugadores que trajeron. No zafaba ni a Andrada. Y ahí... No zafaba... No, no. Si Boca... Es más, si Boca se quedaba afuera por penales, por penales, no zafaba a Andrada. Decía, no atajó uno. No atajó uno. No atajó un penal. Armani siempre ataja uno. Y tuvo un mal partido. Siempre. Mal partido a Andrada. Le cachó una pelota de arriba. Tuvo un mal partido. A ver. Si Boca no tiene huevo, empezaría eso.